Astana fue testigo del primer enfrentamiento en Copa Davis entre Kazajistán y Bélgica. Mikhail Kukushin fue superior a Ruben Bemelmans en el primer partido entre ambos países, en un encuentro a cuatro sets, donde el belga también dispuso de sus opciones. Los locales duplicaron su ventaja cuando Andrei Golubev batió al número uno de los belgas, David Goffin, en cinco sets. Golubev salvó varias bolas de partido y acabó firmando un encuentro sensacional, resuelto en nada más y nada menos que cuatro horas y 38 minutos. El viernes había dejado a los belgas al borde del abismo. Para revertir la situación bélgica eligió a Bemelmans para ser la pareja de Olivier Rochus. Los locales, por su parte, hicieron también cambios en su designación, haciendo que Kukushin debutara en el dobles junto a Evgeny Korolev. Tras el cambio de piezas fueron los belgas los que controlaron el partido. El tándem belga, con mayor experiencia, fue demasiado para la arriesgada apuesta de los locales. Kazajistán seguía mandando en el marcador, aunque ahora con 2-1. Michael Kukushkin jugaba el tercer partido del fin de semana ante David Goffin, bastante más descansado que su homólogo belga. El estado físico fue la clave del encuentro. Con 1-2 abajo, Goffin encontró fuerzas para remontar la desventaja y terminar imponiéndose en cinco sets. De este modo, Goffin lograba que la resolución de la serie quedase aplazada hasta el quinto partido. Llegaba el momento del choque decisivo. Kolubev, como antes Goffin, había gozado de un sábado libre, todo lo contrario que Ruben Bemelsmans. El kazajo mostró un buen nivel de juego durante todo el partido. Bemelsmans, que jugaba por tercer día consecutivo, fue incapaz de evitar la derrota de su país. Finalmente ganó Golubev, en una hora y 36 minutos. Un triunfo que transporta a Kazakistán a una eliminatoria ante Suiza en cuartos de final. ¡Suscríbete al canal!